Si tu sientes que tu mundo es vacío Si tu vida se confunde en hastío Si tu mente se muerve en tinieblas En la noche muy sola y con frío Aquí estoy yo, para amarte, valorarte Y decirte mil cosas bonitas Es el momento que tanto soñaste Aquí estoy yo, para decirte que te quiero Que tu eres la mujer que yo anhelo Yo soy el hombre que tanto buscaste Aquí estoy yo Sabrás de mí Que tus amigas se mueran de envidia Si no encuentran amor verdadero Nuestro amor es la más grande estrella Que en la noche describen mil sueños Aquí estoy yo Con ternura verdadera Y la pasión que necesitaste Con mil carices yo te subo al cielo Aquí estoy yo Siempre que tanto buscaste Aquí estaré para amarte Siempre estaré para darte Y lo que pidas te lo daré Negrona linda Tu esclavo seré Aquí estaré para amarte Siempre estaré para darte Estilín, tolón, solo la campana Yo te digo con ganas Que quiero amarte Siempre estaré para ti Salsa, mamá Salsa, mamá Tía 40 Aquí estaré para amarte Siempre estaré para darte Trombón Aquí estaré para amarte Siempre estaré para darte Siempre estaré para darte Mi ternura Siempre estaré Amor puro y verdadero Princesa linda Yo te lo digo en tu experiencia Quiero ser el primero Siempre estaré Yo te entrego mi fortuna Siempre estaré Tu hermoso y lindo lucero Y que en la noche de plenilunio Tú sepas Mi reina que te quiero Adorarte, valorarte Siempre estaré para darte De mimarte, amarte contigo Todo lo que rime con amor Aunque siga terminando en arte Y te amaré Y te amaré por siempre Te amaré por el tiempo Y me es un sueño Y me es un sueño Y me es un sueño Y me es un sueño